A ver, mira a cámara para ver cómo sería mirando a cámara. ¿Aaron? ¿Qué, perdón? ¿Mirando a cámara? Sí. Sí, a cámara. ¿Quieres maliento a la suerte? Miro a cámara entonces, sí. ¿Quieres que haya un poco de movimiento? Perdón, mira a cámara, ¿no? Si no, muy ceridita. Aaron, ¿cuáles son tus últimas descripciones sobre el amor? Mmm, el puchito. A ver, déjame, jodo. Jodo, David. Jodo, jodo. Jodo, jodo, jodo. Jodo, 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 jodo. ¿Habla, Aaron? Eh, aquí estoy en México, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Perfecto, perfecto. Esquisito papión. Sí, Eduardo.